Placer, mano de hierro, si vienes contra mi con estipada y jabalada Mas yo vengo contra ti en el nombre del señor No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso No conozco a uno que no ha conocido la deborda El mismo que ha llenao mi copa gota Barón de guerra al que mi corazón se afela No hay otro como el ni en el cielo ni en la piedra Ya he escuchado que no puede haber victoria sin batalla Lucharon que mueren las rayas No voy a sacar banderita blanca ni la toalla No quiero caer en esa falla Recuerda que el desierto es necesario para ver el huerto Definitivamente es cierto El proceso de una victoria es el combate Por ende no voy a soltar el balde Diga usted que con la fuerza propia uno vence Una pregunta para que lo piense Son notorias será la victoria Perteneciendo al bando del Cristo de la gloria Cuidando la pena batalla Brincaste la vida quien me caña Pues su cobertura nunca falla No voy a hacer a él No voy a hacer a él No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso Voy a vencer a corto o a largo brazo Aunque haya tropezado con el fracaso Me levanto, doy un vistazo Después un paso y me gano el caso Digo esto porque puede haber tropiezos Que nos dejen en el suelo tieso Y esto se los confieso Que si me vieran a caer También verán de nuevo como el beso Lo que resta es abandonar la protesta Y despertar de la siesta Si queremos ver como el poder de Dios se manifiesta En la batalla y luego en la fiesta Soñando una buena batalla Me entraste en la vida quien me cae Pues su cobertura nunca falla No voy a hacer a él No voy a hacer a él No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso No hay quien se le resista al gigante si el pelea por mi Si el esta en mi quien contra mi soy mas que victorioso Oye definitivamente somos mas que victoriosos En medio de aquel que nos amó primero Esto es Jesús Oye Plata Palo de hierro Onyx El Sentinela Somos el padre Daniel el valiente Gua Ey Gloria Ey Mas que victorioso Si el este en mi quien contra mi soy mas que victorioso Oye 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 El Oye 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 Gracias por ver el video.